Aunque sea los dos, este... Bien, estamos acá con un grupo de trabajadores que son parte integrante de las ONP's y se supone que el gobierno ha prometido devolver las ONP's porque es su plata y ustedes Ustedes hoy día han salido a protestar Esa es la razón por la que ustedes hoy día han salido a mostrar su disconformidad No solamente hoy día, también va a estar consecutivamente hasta que el retiro se haga de una realidad Poco a poco ¿Cómo dice así? Poco a poco Todo Todo El 100% Porque esto es nuestro dinero Ya ¿Usted por ejemplo cuántos años ha trabajado? Yo he trabajado por ejemplo 14 años Ya 14 años que en mi condición no puedo dejar de lado mi dinero de tantos veces que he conseguido Este dinero tiene que ser devuelto ¿Cómo el gobierno da plata a los bancos, da plata a todo el mundo pero no les entre el dinero a ustedes? ¿Y pese a que es dinero a ustedes? Justamente es una razón ilógica ¿no? Como para los poderosos invierte en dinero pero en cambio para la gente pobre que ha trabajado con sudor no lo devuelven? Muy bien Aquí ustedes han utilizado una bicicleta ¿Usted por ejemplo cuántos años ha tenido trabajando? Yo ya tengo más de 40 años ¿Y todos los años le han descontado? A veces todos los meses no descuentan todos los años pero el gobierno tiene el atrevimiento de decir De que no existe el dinero y eso son nada más para subvencionar a los pensionistas activos o sea vigentes que están ahorita ¿no? Y ese es un absurdo ¿no? ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿No comen? ¿No dueren? ¿No tienen familia? Eso es lo que deben ponerse en nuestro pellejo porque ellos piensan de que nosotros por el hecho de que ellos están en el poder tienen el derecho a atropellar los derechos más que todos universales de los trabajadores Muy bien Porque puesto de que es un absurdo ¿no? Porque esa es una plata generada con nuestros impuestos Prácticamente es un ahorro de nosotros pero ellos no sé piensan de que porque ese estado van a disponer a diestra y a siniestra ¿no? De nuestros ahorros y eso es un absurdo Hoy día ustedes son dos mañana van a ser mucho más quizás la gente no sale por este temor de la pandemia también ¿no? Por ese motivo invocamos al pueblo brasileño que se unen a esta lucha siempre y cuando contacto con la bioseguridad, contacto, distanciamiento social, lavar de manos y es todo los medidas de seguridad Muy bien, entonces estamos acá apreciando a los amigos ¿no? Aportantes y ex-aportantes de este... de la ONU-TEN